Hoy vamos a hacer el video, gracias. Es un acertado, porque esta nos ha presentado. Así que para ustedes van a hacer el partido. Sigue de su compañero. A ver, como dice, estamos hablando de eliminar lo que dice así, a ver. ¡Ahora sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!